El Parque Nacional de Santa Cruz Desde el Calafate, en el sur oeste de la provincia de Santa Cruz, a 50 kilómetros, está el Parque Nacional Los Glaciares. Este parque tiene la finalidad de proteger los grandes lagos, los glaciares, los bosques y la fauna. El glaciar Perito Moreno es imponente. Se lo puede observar desde la orilla o bien navegando hasta cierta distancia. Otro lugar cercano es la Laguna Nimes, interesante para observar aves. El macho del pato zambullidor grande tiene el pico azul y cabeza negra. En la paz y tranquilidad del lugar nadan unos cisnes cuello negro. También se desplaza por el aire un flamenco, tal vez para reunirse con la bandada. Otro día nos desplazamos por la orilla del lago Viedma hacia el Chalten. En este trayecto vimos un carancho. Esta bandurria tiene un pico largo y curvo. Se alimenta de insectos, lombrices y desperdicios. El rayadito trepa por las ramas y troncos en busca de insectos. Trabajo... ¡Suscríbete al canal! El pintoresco río de las Vueltas desemboca en el lago Vietma. El pintoresco río de las Vueltas desemboca en el lago Vietma. El pintoresco río de las Vueltas desemboca en el lago Vietma. El pintoresco río de las Vueltas desemboca en el lago Vietma. El cerro Chaltén, llamado también Fitzroy, tiene una altura de unos 3.400 metros. El pintoresco río de las Vueltas desemboca en el lago Vietma. Luego de unos días regresamos a nuestros hogares con las imágenes grabadas de los hermosos paisajes del sur argentino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!